Yo te veo regio, no sé por qué te han mandado a bajar de peso, ñaño. Tú sabes perfectamente, recuerdo que tú tenías, no sé si unas libras... ¿De libras? Imagina. Tu actual asesor de imagen me ha sido misa la vida imposible. Claro, sé que lo conoces muy bien. La primera conversación fue, no quiero que te sientas mal, no quiero qué, no quiero qué, no quiero qué, no quiero qué, pero, 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 son como 20 peros. Ya, entonces, entonces me dijo que, que, todo, todo súper positivo, ¿no? Que, que ya era hora, que, que debía tomar las cosas en serio, que debo bajar de peso, que, que al final el, el único ganador soy yo, cosa que es verdad, y estoy completamente de acuerdo con, con, con él. Este lunes empezamos con el cambio de imagen, dándole la vuelta, los comentarios en redes han sido súper positivos, y yo estoy consciente, no siempre estamos batallando con esas 15, 20 libras que tengo en exceso, que en la televisión quizá ya no son 15 ni 20, sino 30. Quiero preguntar, ¿es verdad eso que te mandaron a utilizar ropa oscura? ¿Por qué se te ve con libritas de más? Se quebró ese libro y Dios mío, ahí empezó. Así. Sí, mira, yo, yo, yo me dejo llevar, acabo de subir una foto en el Instagram y, 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 y puse fluyendo, sonriéndole los cambios. ¿Qué pasó con Sayana Noriega? Mira, el problema es, eh, la cuestión de disipida, yo me voy de viaje y me desconecto, entonces, este, voy donde sal, de Sayana, cada que, que, que puedo y. ¿Estás bajando de peso conmigo? Sí, sí, lo, lo, lo logré, te lo juro, pero, pero, pero después, yo como que me di mi, mi año sabático, eh, que para subir de peso solo necesito como dos o tres semanas, entonces, no, no hice ejercicio, eh, no comía bien, y, y ahora recién tengo otra vez dos semanas retomando con Sayana, no pasa nada, créeme que yo estoy súper contento. Una vueltita, una vueltita, aquí, de aquí a un mes, vamos a ver, de aquí a un mes, de aquí a un mes, uuuh, de aquí a un mes la vamos a ver Reggio. Para Teleamazonas, Mónica Uccelli.